Estapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias a la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor De fuego, ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Ok, ok, un saludo a toda la banda que le va a la América Es el equipo más chingado de todo el mundo Bueno, las chingas son las queridas Arriba, dale El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche tú no vales tu piel y mi piel Es que se reconoce Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias a la brisa que aviva el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y por qué puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Un saludo con mi compo El Betillo Es mi camarada Y la compañía también de Chapilla Un saludo para toda la gente que nos está escuchando aquí en Ambra Hispana Especialmente aquí de Festival 91.7 La clave de banda para los que estamos aquí presentes Porque se acaban de ganar los votos para llevar la banda al recodo Así que Bola de borrachos Watch a las caguamas Watch a las caguamas Las caguamas, las caguamas Si bueno, si bueno Este, estamos presentando Si se ve clarito Este, bueno